Aquí estamos con Miguel Ángel Ferrer Mixta, uno de los héroes de aquel gran Valencia del doblete y del título de la UEFA de Goteborg, que hoy se cumplen 16 años y que siempre estará en el recuerdo del Valencia y del valencianismo, aquel 19 de mayo del 2004. Ulevi Stadium, don Miguel Ángel Ferrer Mixta, Canadá. Primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ahí en Canadá? Bien, afortunadamente el virus parece que ya va remitiendo aquí, que los casos cada vez son menores. Hemos tenido cierta normalidad dentro de la gravedad del asunto y bueno, estamos intentando recuperar la normalidad y ya veo que vais un poco más avanzados que nosotros en temas de entrenamientos, pero esperamos en breve poder copiaros. Nos alegramos y mucho de volver a estar contigo y más en el día de hoy. Hoy celebramos el 16 aniversario de aquel título de la UEFA en Goteborg. Sí, 16 años ya, parece que el tiempo vuela. Fue una noche especial para nosotros, para el valencianismo, yo creo que para todo el que tiene memoria y recuerda aquello, pues es inevitable que se te vengan a la cabeza las vivencias de aquella liga y de aquella copa de la UEFA, de aquel año maravilloso, yo creo que nos ha marcado a todos y bueno, el tiempo pasa rápido, pero afortunadamente queda los recuerdos y eso nunca nos podrá quitar nadie. Aquel 19 de mayo del 2004 donde Miguel Ángel Fremista, el de Carabaca de la Cruz, fue gran protagonista. Sí, yo siempre lo digo, que es como si de pequeño me hubiesen dicho, oye, ¿qué sueño quieres cumplir? Pues mira, me gustaría jugar una final, ser el mejor jugador, ganar un título europeo y yo creo que aquella noche se me cumplieron todos los sueños en 90 minutos y soy un afortunado por haber vivido aquello y sobre todo por haber pertenecido a la gran familia de Valencia. Es lo primero que te viene a la mente, Miguel, si te vas al Ulevi Stadium, te trasladas 16 años atrás a revivir aquel partido, antes de la Olimpí de Marsella. Pues yo creo que cuando acaba el partido, sobre todo, bueno, hay que ponerse un poco en situación que había mucha gente que el año anterior o años anteriores habían perdido una final de competición europea como fue la Champions, entonces había muchísimos compañeros que yo creo que el fútbol les debía algo. Entonces ver esa exaltación, ese peso quitado de encima, como decir, bueno, por fin, el fútbol nos ha devuelto lo que nos debía y sobre todo la cantidad de gente de Valencia que había tan lejos de la capital del Turia y que disfrutaron con todos nosotros de aquel título. Bueno, Miguel, vamos a ver si te parece. Vamos a recordar, vamos a retrotraernos 16 años en aquella final de la UEFA en Gote 1. Perfecto. En la final de la UEFA, ahí a recuperar la pilota de Valencia, ya va Curro Torres, la centrada, Való ahí, se la importa, mixta, 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 mixta. Ese era el típico centro del Curro, que siempre iba al segundo palo, y aparte yo controlo bien, controlo muy bien y, bueno, pues veo a parte desde encima, no puedo rematar. Y yo creo que fue la acción que cambió el partido, porque a partir de ahí, bueno, pues ellos se quedan con un jugador menos, acaba la primera parte y nos vamos al descanso ganando 1-0 y con la superioridad de hombres en el campo. Creo que eso fue determinante para que la segunda parte, yo creo que el equipo estuviese mucho más asentado. Fue la jugada clave, la estamos volviendo a ver, como tú decías, un penalti, bueno, de libro que te hace Bardet como en caras y, bueno, y ahí Colina no tiene dudas. No, estaba cerca, estaba bien colocado, además, si te fijas, antes de centrar Curro ve que yo me estoy marcando al segundo palo, entonces ve muy bien el movimiento, pone muy buen balón y luego, bueno, pues todo fue de maravilla, luego Vicente cogió la responsabilidad, que hay que tener valor para tirar ese penalti y fue el que nos abrió un poco el camino para ganar el título. Ahí estamos viendo de nuevo cómo Vicente, bueno, se preparaba a lanzar el penalti que abriría el título de la UEFA en Goteborg, ahí está el de Bení Calab y mira, el gol y, bueno, pues la alegría, Vicente, Mista, Alvelda, aquel gran equipo, sí señor, en esa celebración. Sí, ahí está, que había media parte del estadio, era nuestra y media de la Olimpíde de Marsella y afortunadamente el primer gol fue en esa parte del campo y, bueno, eso fue la muestra de, bueno, verlos a todos ahí celebrando, fue un poco como abrir la puerta a ganar el título. Ahí viene el segundo, mira, ahí viene el segundo, Mista, en cara y, bueno, cómo le pegas, ¿eh? Cómo le pegas ahí. No me quedaba otra porque el balón bota y pegar la bote pronto o ya intentar controlarla porque el defensa se me echaba encima y, bueno, el balón de Vicente es muy bueno, me bota adelante, la acomodo muy bien, la mitad del gol es básicamente el control porque la acomodo muy bien con el pecho hacia adelante y, bueno, se me queda perfecta, el portero se queda media salida y la pego bien de empeine un poco exterior y, bueno, y ahí fue ya, ese fue el mejor momento, o sea, estos 15 segundos creo que esos son los mejores de mi vida futbolística. Cómo te la pone Vicente y qué bien le pegas ahí, qué bien le pegas ahí, cómo defines. Y ahí está, tu gesto ahí, ¿eh? Sí, especial, la verdad, fue una noche y fue un momento mágico y maravilloso para todos nosotros y, bueno, y ver el gesto ese del banquillo yo creo que todo el mundo sabía que ya, el título europeo por fin no se nos podía escapar ya. Lo decías tú, Miguel, al final es soñar con un día perfecto y era el acabar una temporada por todo lo alto con un doblete. Veníais de ser campeones de liga y en Gotework disteis con el mejor equipo de la historia. Así lo sucedió meses después. Sí, 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 creo que ninguno de nosotros en aquel momento era consciente de lo que podía suponer lo que estábamos haciendo, ¿no? Creo que, bueno, que fue una de las claves el hecho de que, bueno, de que la gente, la mayoría de la plantilla estuviese tan metida en el trabajo que no estuviese pensando en lo que podía suponer en el futuro para Valencia. Pero lo cierto es que para nosotros es, sobre todo aquellos años, yo creo que son imborrables y para la gente afortunadamente todavía se sigue acordando con mucho cariño de lo que pasó. Para mí, Mixta, hay otra imagen icónica de aquella final y es donde el ratón en aquella primera jugada marca raya a Drogba, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, nosotros teníamos una frase que era, que quizá, o hay una frase en el mundo del fútbol, mejor dicho, que viene a resumir un poco, que las delanteras pueden ganar partidos pero las defensas ganan campeonatos, ¿no? Y yo creo que ese es el ejemplo bien claro de que esto fue así, ¿no? O sea, en aquel momento en el que el ratón salta por encima de Díez, y le dice, bueno, ojito, que aquí estamos nosotros, yo creo que eso es un claro ejemplo de que esa noche ninguno de nosotros queríamos irnos a casa de vacío. Ahí se empezó a ganar la final. Sí, sí, sin ninguna duda. Ahí ya marcamos territorio y, bueno, sobre todo, pues, ellos se dieron cuenta de que realmente nosotros éramos un equipo que iba a costar mucho trabajo para ellos el que no dejásemos ganar. Yo creo que ahora es fácil, pero fue tu mejor noche como valencianista, Miguel. Afortunadamente has vivido grandes noches y grandes años en el Valencia, pero esa fue tu mejor noche por lo que significó a nivel de título y a nivel personal. Sí, sin ninguna duda. Yo diría que a nivel, o sea, a nivel, a todos los niveles en mi carrera futbolística, creo sin ninguna duda que es mi mejor noche por lo que supuso. Es cierto que después viendo el partido, la primera parte sí que es cierto que estuvimos un poco quizá nerviosos o que, pero bueno, a partir de la acción de Bartez que lo expulsan, creo que la segunda parte se vio realmente el Valencia que se ha visto durante todo el año. Yo creo que se vio un Valencia muy solvente, muy seguro. Yo creo que ganasteis con una autoridad, lo que fue también aquella UEFA. Sí, sobre todo yo creo que se ganó con la autoridad quizá que la plantilla había demostrado durante toda la liga, ¿no? Porque, bueno, ahí empezaron las famosas rotaciones que yo creo que todo el mundo nos tenía muy en cuenta, pero afortunadamente las cosas fueron muy bien y ninguno dudaba de nadie y el equipo fue muy serio durante todo el año y esa noche creo que fue, como he dicho anteriormente, un claro ejemplo de lo que era el equipo. Es que aquel Valencia mixta de Rafa Benítez con rotaciones, porque las hubo y también tuvo su polémica en aquella temporada de la liga, pero bueno, ahí está la temporada del doblete con rotaciones, sin rotaciones, jugaba de memoria, jugaba igual siempre. Sí, teníamos, mira, es que además teníamos el ejemplo bueno de la primera temporada del 2001, que conseguimos ganar la liga y un mal ejemplo del año siguiente, que yo creo que las cosas ninguno de nosotros nos encontramos del todo bien. Entonces sabíamos lo que habíamos hecho bien y mal y yo creo que en ese sentido aquel año nadie bajó los brazos en ningún momento ni se relajó porque teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo. Nunca mejor dicho, aquel doblete, aquellos dos títulos de forma consecutiva en el mismo año fue el esfuerzo y el trabajo en equipo, el poner el valor, la palabra equipo, que era lo que era aquel Valencia mixta. Sí, sin ninguna duda. O sea, creo que lo que caracterizaba, sobre todo a aquella generación, era que afortunadamente no dependíamos de nadie. O sea, que da igual quien jugase, lo que estaba claro es que era el grupo, el valor del grupo, el que iba a prevalecer por encima en las individualidades y creo que el tiempo nos acabó dando la razón y sobre todo a Rafa, que era el gran artífice de aquello. Por cierto, que en aquella final de la Copa de la Vuelva, que hoy estamos recordando, mixta fue protagonista, pero también en las semifinales, con aquel partido en Mestalla, donde aquel día sí que fue la responsabilidad de los 11 metros, con aquel penalti, para nosotros clarísimo. Sí, para mí también lo fue, pero aunque todavía siga continuando la polémica, que además es la salsa del fútbol. Pero sí, era una cosa inusual, porque yo realmente no era el encargado de tirar el penalti, y sobre todo porque estaba enfrente de Pepe Reina, que no sé si esa temporada había parado como siete penaltis. O sea, que la responsabilidad todavía fue mucho mayor. Mixta, y de aquella noche de Göteborg, ¿qué recuerdas especialmente? ¿Con qué te quedas? Me quedo con que mis padres pudieron venir a verme en una final, afortunadamente, y mi familia a Göteborg, y sobre todo me quedo, la imagen más clara que tengo es cuando entramos al vestuario, una vez que ha pasado todo, o sea, ver las caras de todo el mundo, o las actitudes de todo el mundo, como diciendo, Jolines, por fin se ha podido conseguir lo que tanto tiempo no, o lo que el fútbol no debía. Entonces, aquella sensación, entrar a ese vestuario y ver esa felicidad de por grande por parte de todo el mundo, o sea, ese es el quizá recuerdo más bonito que me puede llevar del fútbol. Es que, claro, se venía de ganar la Liga en Sevilla, después Göteborg, el doblete, es que, como ha dicho antes Víctor, es el mejor Valencia de la historia, son palabras mayores. Después, os nombraron mejor equipo del mundo, bueno, es que es el mejor equipo de la historia del Valencia, y eso, evidentemente, creo que tiene que llenar de orgullo, mixta. Sí, sin ninguna duda, y bueno, cuando paseamos por Valencia, por Mestalla, ahí vemos las donas, las pancartas con nosotros por ahí celebrando, sí, esa es, yo creo que es algo que nos llevaremos, o sea, somos muy afortunados porque porque el fútbol o la vida nos ha regalado unas cosas que yo creo que ninguno de nosotros hubiese imaginado nunca, entonces, bueno, nos podemos, como se suele decir, nos podemos morir tranquilos porque, afortunadamente, hemos tenido unas vivencias que es que es indescriptible, vamos. A esos recuerdos, supongo que también sumas, porque ahora que hablabas de ir por Mestalla, celebración, alegría y afición, el ir en ese autobús descapotable por las calles de la ciudad, visita a las autoridades para finalizar la fiesta en Mestalla, esos momentos, uno, yo creo que, igual, todavía cierra los ojos y le vienen flashes, ¿no?, de aquellos instantes. Sí, sobre todo yo recuerdo con mucha emotividad el cantar el himno de la comunidad valenciana, todos ahí en el centro del campo, o sea, ese momento, ese momento, o sea, de hecho, bueno, en el año, en el centenario, en el partido de centenario, todavía había gente de aquella generación mía que en ese momento del himno de los fuegos artificiales y demás se les saltaban unas lágrimas y me decían, joder, es que me acuerdo en el 2004 cuando, y es que es la realidad, o sea, ese momento fue tan especial para todos nosotros, dar la vuelta, los niños casi recién nacidos, de muchos compañeros con nosotros, la familia, o sea, fue todo. Realmente creo que en aquel momento se vio o se dio cuenta de lo que realmente éramos, que era una familia. 16 años, Mista han pasado ya, parece que fue ayer. Totalmente, ya casi que mayoría de edad. Esa para ti, Migue, también a nivel personal y a nivel global fue una temporada espectacular, la tuya, a nivel numérico, registro anotador, que lo pudiste confirmar, pues eso, además goles y momentos históricos para ti en grandes citas, como por ejemplo lo que estamos recordando hoy de la Copa de la UEFA en el Blevi. Sí, sin duda, sin duda, o sea, es lo que venía diciendo. Creo que ha sido el mejor año, o sea, no solamente el Valencia, sino que todos nosotros los componentes de aquella plantilla. O sea, es un año inolvidable. Lógicamente, yo me beneficié de jugar al lado de Aymar, de Vicente, de Baraja, de Rufete, de Angulo, y yo era el delantero, y afortunadamente tuve la suerte de poderte irnos cerca, que facilitaba mucho la labor, pero lo que está claro es que el equipo yo creo que es lo que se resalta, y cuando uno piensa y se acuerda en aquello, lo primero que le viene a la cabeza es el sentido de la palabra equipo. Con Miguel Ángel Ferrer Mista, uno de los héroes, como decimos, de aquella final de Goteborg, de Luis Evistén, estamos recordando hoy, aquel título 16 años después, en Mista, en Ottawa, en Canadá. Bueno, ¿cómo estás viendo desde ahí la vuelta a los entrenamientos aquí de la Liga Española? Ya se habla que si el 12 de junio puede volver la competición. Bueno, ya hemos tenido el primer ejemplo este fin de semana de la Liga Alemana, y creo que afortunadamente, sobre todo en España, se van a poder seguir cumpliendo los protocolos para volver. O sea, os sigo por redes sociales y demás, y veo que estáis al día en cuanto al tema de seguridad, así que no creo que tengáis ningún problema en volver pronto, que todos lo estamos deseando, y sobre todo, bueno, que desearle a todo el mundo que haya sido afectado por esta desgracia, que mucho ánimo, y que sepan que no están solos. Va a ser muy especial, ¿no? La vuelta a la competición, tú eres entrenador mixta en cuanto al trabajo físico, pero también al trabajo psicológico, ¿no? A este nuevo fútbol, ¿no? Lo hemos visto este fin de semana en Alemania, sin aficionados, el trabajo mental, estamos hablando de lo físico, pero el trabajo mental también va a ser muy importante, ¿no? Sí, absolutamente, sobre todo porque nosotros no estamos acostumbrados a lo que estamos viendo ahora, o sea, estadios vacíos, ya gente que tiene que verlo únicamente por televisión. Es la realidad, o sea, creo que esto nos ha pillado a todos por sorpresa, porque nadie esperaba que viniese una desgracia tan grande, y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos cuanto antes a intentar pasar página, y el fútbol no está al margen de la realidad de la sociedad, y lo que tienen que hacer los jugadores y los técnicos es, bueno, pues intentar poner todo de su parte para hacer lo mejor posible y que esto pueda pasar. Lo que está claro es que para que vuelva el fútbol, que nos gusta a todos, con gente en los estadios llenos, vibrando de la emoción, como vibró aquella afición del Valencia en vuestra época y recientemente también con este título en la Copa, hay que dar este primer paso, que es el jugar de esta forma. Sí, 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 ese es el primer paso para intentar normalizar o que se vuelva otra vez a la normalidad que teníamos meses atrás. Entonces, bueno, pues hay que arrimar el hombro, como digo, y hay que acostumbrarse a la realidad que tenemos ahora, pero vamos, no tengo ninguna duda en que si todos somos un poco conscientes de la gravedad y andamos todos por el mismo camino, pues esperemos que en pocos meses todo vuelva a ser como antes. Miguel Ángel Fermista, que recordemos, va a ser también entrenador de la academia, del juvenil, con ellos muy bien lo que es la cantera, la academia de Valencia, y que ahora está en Ottawa, en Canadá, en un equipo del Atleti de Madrid. Contamos esa experiencia ahí en Canadá, amistad. Bueno, de momento no hemos podido vivir absolutamente nada, porque llegamos aquí un día antes de que se cerrase las fronteras a nivel mundial y estamos un poco a la espera de que el gobierno pueda dar las órdenes para volver a entrenar, que tenemos la esperanza de que sea en breve. Pero sí, es una experiencia nueva, el Atlético de Madrid pensó en mí porque había vivido aquí anteriormente, en Canadá, y sabía que me apetecía esta aventura. Y bueno, pues en eso estamos, a la espera de que todo se regularice y se normalice para volver a hacer lo que más nos gusta. ¿Cuándo volveréis ahí a entrenar? No sabemos. Hay previsiones de que a lo mejor en dos semanas se pueda volver, pero bueno, esto son todo conjeturas porque el gobierno aún no ha hecho nada oficial. Miguel Ángel Ferermista, que ha sido un placer volver a recordar aquella final, aquel título de la UEFA en Göteborg, 16 años después, con uno de los héroes. Yo diría que el héroe principal de aquella final provocó el penalti que marcó Vicente, marcaste el segundo gol, 16 años después. Ojalá volvamos también a poder celebrar como celebramos aquella UEFA pronto. Seguro que sí. Yo estoy convencido de que muy pronto volveremos otra vez a disfrutar, igual que la última Copa de Rey, y que la afición de Valencia volverá a disfrutar seguramente pronto. Desde aquí, mandaros un abrazo enorme, que me alegra mucho veros, por lo menos bien, con salud, y mandarle un abrazo y un saludo enorme a toda la afición y a la gente de Valencia, con mucho ánimo y toda la fuerza del mundo. Miguel Ángel Ferermista, el de Caravaca de la Cruz. Amun siempre, amic. Amun, amun. Amun.